Aquí estamos de raza de nuevo presentándoles este corrido que se llama El Pelochino, un corredito este de mi primo Regulo K, un saludón para toda la raza de Guadalajara, de Guadalajara, muy especial a la gente de Guadalajara, este, este, al jovelillo que anda por allá, cotorreándola, trabajando, ahí estamos de millones, este, un saludo para la raza de Chihuahua, muy especial a la raza de Chihuahua, esa raza que está apoyando a los correditos ahí en el YouTube, esto, esto, se llama El Pelochino, es para que lo escuchen un paracito. Traigo la muerte atrincada, mi vida prende de un hilo, son por mis actividades, relacionadas con vicios, si señor soy traficante, pero soy muy productivo. Mi rostro mal encachado, son mis fachas de maleantes, mi presencia le incomoda, cuando llego a los lugares, pues me hacen tosina lo encer, o sea la amistad de manes. No me gustan los enredos, no soy hombre competitivo, hay arreglo, no hay arreglo, o lo arreglamos con tiros, esas son mis decisiones, por eso soy efectivo. He recorrido lugares y he dejado muchas historias, pero me acuerdo de un sitio, de un rancho de Sinaloa, donde yo aprendí el oficio, de una carrera mafiosa. Ahí está el corridito, esto que se llama El Pelochino, es un corridito de mi primo Regulo Cari, para que lo cheque raza, un saludón para la raza de Mexicali, para toda esa raza de Sonora, de Obregón, para mi primo Tuti, para el Regulo, para el Carlillos, para el Alex, ahí estamos al millón, se cuida.